La peor Navidad de su vida tendrán que pasar los familiares de las cuatro víctimas fatales que dejó un aparato su accidente de tránsito que se registró a la madrugada de hoy en la vía que une a Codazzi con San Diego. Las víctimas se movilizaban en una ambulancia con dos pacientes remitidos desde el hospital de Pailitas y se dirigían hacia la capital del Cesar. Cuando faltaba aproximadamente 30 minutos para llegar a su destino, el conductor de la ambulancia perdió el control del vehículo de emergencia. Se salió de la vía principal y colisionó contra un árbol, ocasionando una tragedia. Una de las pacientes, una niña de dos años, pereció en el lugar. Su madre, Kelly Joana Martínez, quedó junto al cadáver de su pequeña hija y pereció a los pocos minutos. Una fratura, la niña, la otra hermanita, con la puerta le machucó el dedito, le fraturó el dedito, entonces por eso la remitieron. Usted, doña, usted como familiar, ¿qué le piden a las autoridades para que investigue este caso? Claro, que lo investiguen, que eso no se quede así. Eso no puede quedar así, no. Eso no puede quedar así, no. Esa muerte de mis hijos no puede quedar así. El papá del abuelito sí le dijo, mi esposo le dijo, que por qué le iban a remitir, que hicieran algo ahí, le entablirían el dedito, le hicieran algo, que eso no era urgencia. Que no, que para que le reconstruyeran el dedito tenían que remitirlo. Y allá paramos donde el accidente, esa ambulancia quedó muy gajadita, él venía de ese sobrevelocidad, él venía muy embalado, como quedó esa ambulancia en mi gajada, venía haciéndolo, él venía embalado y se quedó dormido. En el siniestro perdió también la vida Yarime Castillejos, de 38 años, quien era auxiliar de enfermería. En el percance vial resultó gravemente herida Esmeli Arias Díaz, pero murió cuando era atendida en la clínica Santa Isabela hasta donde fue trasladada. El conductor de la tripulación, identificado como Hernando Álvarez Naicir, resultó con heridas leves. CNC Noticias Beidupar conoció por una fuente de entero crédito que el conductor de la ambulancia, luego de enterarse del número de personas que murieron, entró en un ataque de shock y está siendo atendido por un profesional de psicología. Y otra fémina identificada como Mayden Arias Díaz sufrió politraumatismos. Los moradores de la zona, quienes quedaron estupefactos al percatarse del infortunio, hablaron con CNC Noticias Beidupar y dijeron al respecto que a las 4 de la mañana sentimos el golpe, el estrupicio y mi esposo y mi hijo y los muchachos, los trabajadores vinieron a ver. Pero cuando ellos vinieron, iba pasando el ejército, iba pasando una unidad del ejército y ellos fue lo que más tuvieron aquí. Bueno, aquí Juan desestrelló el carro, la ambulancia y ahí quedó la niña y la mamá de la niña quedaron ahí. Y allá donde quedó el carro quedó el conductor y otra paciente que ya quedó viva, iba entubada la señora. Y la enfermera sí quedó allá en el alambre. Uy, muy horrible, terrible, una tragedia. Cuatro personas muertas y dos heridos, una tragedia bastante fuerte, dolorosa. Y parecer que la ambulancia venía de Pailita, los familiares no estuvieron presentes así enseguida, vinieron ya fue ahora en la mañana. Por su parte, la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar habló sobre las posibles causas de este fatídico incidente que estará en la memoria de los parientes de los fallecidos. Este siniestro ocurrió en el kilómetro 129 vía La Paz-San Roque. Ahí lamentablemente una ambulancia, la cual iba con seis personas, se sale de la calzada y colisiona contra un árbol. Ahí fallecen tres personas, entre las cuales se encontraban una bebé de año y medio, la madre de la bebé y también la enfermera. Hemos hecho la investigación con el laboratorio de investigación criminal, cual pues ha estado recolectando los elementos materiales probatorios y tenemos una hipótesis preliminar. Al parecer, pues pudo ocasionar este siniestro microsueño y exceso de velocidad se pudo ocasionar por estas causas. Nosotros hemos hecho campañas de prevención en nuestras vías y hemos aplicado la norma a este tipo de vehículos y a cualquier tipo de vehículo de transporte público para que por favor no exceda los límites de velocidad, para que conduzca en buen estado. Se han realizado las pausas activas con nuestro personal, se le ha estado también verificado el estado técnico mecánico del vehículo, pero ya pues ya el tema de la imprudencia y responsabilidad se está determinando por parte de la investigación.